La construcción del plan de desarrollo es tarea de todos. Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro. Gobernación de Arauca, construyendo futuro. Una azonada se presentó en el sector de la Mediagua de la capital araucana entre comunidad y policía. Al parecer resultaron algunas personas heridas. Esto se dio debido a que la Policía Nacional evitaba el paso de mercancía de contrabando. En el sector de la Mediagua del municipio de Arauca, se presentó una azonada entre miembros de la Policía Nacional y algunas personas que trabajan con el contrabando de productos desde Venezuela hacia territorio colombiano. Lastimosamente, en algunas oportunidades, cuando la Policía interviene para realizar algunas actividades de control sobre diferentes actividades que están afectando la convivencia y la seguridad ciudadana, algunas comunidades y en algunos sectores, la gente opone resistencia al procedimiento de policía. Y en estos casos, la Policía, como última instancia, se ve obligada a la utilización de la fuerza. Obviamente, para salvaguardar la vida y la integridad de nuestros funcionarios y para también salvaguardar la vida y la integridad de la comunidad en general. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, aseguró que, debido a la resistencia de la comunidad, los uniformados utilizaron la fuerza como lo permite la ley. Estos son procedimientos excepcionales que tratamos de evitar a toda costa, pero en algunos casos es inevitable hacer uso de la fuerza para llevar a cabo el procedimiento y lograr, en algunos casos, la captura de algunas personas que están cometiendo delitos o evitar que se realicen comportamientos contrarios a la convivencia. El alto oficial señaló que con Migración Colombia se adelantarán más controles en los pasos fronterizos. Bueno, este es un tema que se ha venido analizando con Migración Colombia, con la Armada Nacional, con las fuerzas militares y lo que está tratando de establecerse es unos controles más efectivos. Todos sabemos que este es un paso ilícito y que todas las personas que provienen de Venezuela deberían hacer su paso por el puente internacional. Infortunadamente, algunas de ellas, por costumbre, lo hacen por este paso que es ilegal. El propósito para este año, en coordinación con Migración Colombia y especialmente con la Armada Nacional, es generar un control más focalizado, un control más eficaz, que le permita, que permita generar una cultura en los ciudadanos de utilizar el puente internacional, que es el único paso habilitado para que los ciudadanos venezolanos pasen a territorio colombiano. También se aplicará la normatividad que existe en Migración Colombia en esta zona de frontera. Igualmente, estamos tratando de que la normatividad que esté establecida en temas de migración sea aplicada en su totalidad y que obviamente todas las autoridades conozcan a detalle y a fondo esta normatividad y poder ejercer un control como debe ser, un control eficaz y pertinente que al final prevenga situaciones de inseguridad y de convivencia y seguridad ciudadana. La Policía Nacional incrementará los operativos en la ribera del río Arauca para controlar el paso fronterizo. La Policía Nacional de la Ribera del Río Arauca